Este albor ya lo perdí Por no saber barajear Y él me lo mandaría a mí Con dos barajas jugar En el fuego del albor Me fui al dos si vino el tres Mi suerte sería la mala O el mundo andaría al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Contentos para otras caras Y enojados para mí Sí, ¿por qué me ven solito? Piensan que no sé de amor Yo soy como el huizachito Creciendo y echando flor Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Ahí les dejo el gallo herido Que lo acaben de matar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albor de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video